El evento que acaba de contarnos Diego se va a realizar los días viernes 8, 15 y 22 de febrero en la esplanada del ferrocarril. Estamos buscando darle una vuelta al lugar, así que va a ser en la parte de atrás de la esplanada. Vamos a incorporar la vieja máquina que está ahí en el lugar para hacerlo un poco más vistoso y darle otra vista también a ese lugar. Los días sábados 9, 16 y 23 va a ser en frente del Chacho Santa Cruz, en la calle Montecasero, entre Ameguino y Sobremonte. Y los días viernes 17 y 24 en la plazoleta Sarmiento. Se va a realizar íntegramente ahí sobre Duclesio García y la plazoleta. Este domingo 10 vamos a tener milonga y tango en la parte artística. El sábado nos va a acompañar el grupo Owe. El espacio Owe. El espacio Owe. Y el viernes en la esplanada del ferrocarril vamos a hacer un poco de cumbi, cuarteto, ahí un poquito más alegre para acompañar a la gente que mueve un poco el cuerpo. Nos van a acompañar varias colectividades, igual que en la Feria de las Culturas en diciembre. Así que va a estar muy interesante, va a haber un patio grande de artesanos. Tenemos hasta el momento, han iniciado las inscripciones esta semana, un total de 15 personas con artesanías. 18 están de comidas, que la gran mayoría son colectividades. Y bueno, todos los sábados va a ir haciéndose algo diferente en lo que es toda la parte artística. Bueno, queremos destacar la participación de distintas entidades y colectividades en lo que van a ser los eventos de los fines de semana de enero. Y bueno, agradecerles la participación de las distintas colectividades, como la boliviana, la italiana, la francesa, árabe. Y además está decir que esperamos a todos los sanrafalinos que nos acompañen, como bien están los cronogramas, viernes, sábados y domingos, a partir del viernes 8 hasta el último fin de semana de febrero. Así que bueno, agradecerles la participación, la articulación de las distintas áreas del municipio que van a estar participando y haciendo justamente que estos eventos puedan llegar a todos y a cada uno de los sanrafalinos.